¡Suscríbete al canal! Y en el video de hoy me van a acompañar a poner mi vida en orden Porque está muy desordenado Ya pasó literalmente mi semana de cumpleaños Porque toda la semana hice algo Y ahora tengo muchas cosas que no sé dónde he ponido Venía de una racha de estar editando videos muy rápido Y subir como dos videos por semana y así Y ahora no estoy haciendo nada de esto Y tengo tareas pendientes y cosas así Entonces dije, bueno, hace mucho no subo un video de estos En los que son como productivos Soy productiva y ustedes me acompañan Le dije, es buena idea, siento yo Voy a maquillarme ya, me lavé la cara hace rato Pero quiero hablar con ustedes Porque siento que he estado como en una crisis Todo este vino como de reencontrarme o algo así No lo sé ¿Me estoy hablando? No lo sé En TikTok se hizo muy viral este obvio De que alguien habla sobre despedirse de las versiones de ti Que no vas a poder hacer Porque no podemos hacer todo en la vida Tenemos que elegir algunas cosas Y yo desde pequeña tenía claro que quería ser cantante Pero por cuestiones de bullying y traumas Nunca seguí en eso Dejé ese sueño como a los 14 años Me arrepiento si hubiera deseado No sé, seguir en clases de canto Y quién sabe Ahorita estoy casi terminando mi carrera Me faltan 8 meses de carrera Y para muchos tal vez como También te falta un montón Pero cuando estás en eso Sientes que ya O sea, cuando estás en el último año Sientes que ya terminaste Así te sientes Y es muy frustrante Y más porque Estoy dando licenciatura en educación primaria Y yo ya les he dicho Que no es una carrera que yo diga Mi pasión Es muy difícil El sistema educativo O sea, de que te manda A ciertas partes O que luego si pedes cambio Para irte a vivir a otra parte Y así Es muy difícil Y es muy estresante Porque yo soy una persona Que cambia mucha opinión Y antes Al principio decía Si está bien A donde me manden me voy La verdad es que no Yo no quiero Luego hice un mini viaje Este año fue de que Si quiero Y me encanta Y vámonos Y que no sé qué Y ahorita estoy como No quiero irme Entonces Es complicado Y mi vida es así con todo Como con Mi cuarto Y esa es la parte Que de llevar Llegar Pues estoy haciendo Una remodelación De mi cuarto aparte Pero Siento que es un video Que va a tardar mucho Porque estoy buscando un mueble Y no lo encuentro Por ningún lado Y si no lo encuentro Mi novio me lo va a hacer Pero pues cuando él tenga tiempo Quiero vender un mueble Y quiero cambiarlo Por otra cosa Pero Pues no sé Si voy a poder Y así O sea No sé cuánto tiempo Entonces dije Tengo muchas ganas de grabar En estos videos En donde yo era como productiva Y esas cosas Y siento Que sé que tengo este cuarto Mis videos han cambiado mucho Y con lo que han cambiado Han cambiado mis vistas Este cuarto Me hace como romantizarlo todo Y de igual manera O sea Si yo decoro de otoño Se sigue viviendo primaveral Si yo decoro de invierno Se sigue viviendo primaveral Y siento que Algo que llamaba mucho La atención de mis videos Era Que yo cambiaba las cosas Por estaciones Y que todo era De ese modo Obviamente en la primavera Verano Mi cuarto está on point De hecho Yo ya lo había cambiado Y luego cuando vino el verano Lo volví a poner Por la primavera No recuerdo Lo volví a poner así Y luego lo quité Siento que desde que tengo este cuarto Yo no estoy tan moderada Y es algo muy extraño Si he hecho videos Pero casi todos son vlogs Y es lo que me he estado dando cuenta Y siento que Cuando yo le pido a las personas Que me digan Qué tipo de videos Que ven Normalmente me dicen como Rutina de mañanas Rutina de noches Un día productivo conmigo Algo así como De estudia conmigo Me siento como que Un poquito frustrada De decir Solamente estoy subiendo vlogs Y a mí me gusta mucho Subir vlogs Porque también llega un punto En el que me digo Ya no me dice Ya como que ya no me Emociona Bueno Voy a ver el video De Fernando El podcast El último que subió Mientras me maquillo Ahorita regreso Porque yo casi no tengo memoria En mi cámara Y ya borro muchas cosas Siempre he sido más Como una chica De papel Y escribir las cosas En cuadernos Y eso Pero Ahora me dijeron ganas De escribir mi to-do list Aquí en mi teléfono En notas A veces lo hago así To-do list 23 de octubre Lo primero que vamos a hacer Es ir a desayunar A mi cocina No a otra parte Después de eso Tengo que limpiar Aquí en mi casa Pero nunca les enseño eso Pero pues se voy a poner Porque lo tengo que hacer Luego vamos a venir A mi cuarto De regreso Y voy a limpiar mi cuarto Voy a quitar las guirnaldas Y ordenar Mis cajones Y las cosas Que voy a sacar De mi cuarto Después de ahí Tengo que hacer dos tareas Una es hacer una máscara Y la otra es Investigar con internet Y la última cosa Que vamos a hacer hoy Es editar Mi video Lo vamos a lograr No lo sé No lo sé Ok Pero pues algo se va a hacer aquí ¡Suscríbete! Bueno me decía Una semana muy pobre Pero ya me poné Un plátano Y voy a calentarme Unas tortillas Es que no tengo mucha hambre La verdad Ok Como pueden ver Ya hice Esas dos cosas Todo se va yendo Como hacia abajo Cuando vas seleccionando Ahorita me falta Limpiar mi cuarto Y quitar las guirnaldas Pero creo que primero Voy a quitar las guirnaldas Y luego voy a limpiar mi cuarto O sea no Es como este El orden exacto Ok Ok Al final dejé Estas guirnaldas Pero no sé Si me gustan Porque no me gusta Como se ve Allá arriba Pero Pues es lo que hay Y así se ve Todo esto Y así se ve Y así se ve Tengo estas dos bolsas de ropa Voy a revisarlas Porque hay cosas que le quiero dar a mi prima Hay cosas que le quiero dar a una amiga Entonces voy a revisar Y traje estas dos bolsas Y aquí voy a dividir Y aquí voy a dividir Y aquí voy a dividir Ok, ya terminé de limpiar mi cuarto Les voy a enseñar unas cosas que todavía no han quedado bien Pero eso se va a regalar en otro video Miren, pues por esta parte Este mueble no es con el que me voy a quedar Estoy viendo si ya para la próxima semana tengo otro Pero hacía como de mis viniles Y así como de esto de aquí Y pues quité las hirnaldas No tengo pelas para las luces Pero pues cuando tenga se va a ver mucho mejor obviamente Y en esta parte de aquí va a haber cambios Pero pues ahorita les voy a enseñar nada más lo que limpie Cambié esta canacita Había puesto otra a mi laptop Normalmente la tengo aquí Y compré este tape para pegar unos cuadros que tengo Que a lo mejor voy a pegar aquí O acá No tengo ni idea Y mis cajones Este no lo ordené Pero estos de aquí sí Se mira mucho más ordenado de lo que estaba antes Este es el más ordenado, siento yo Y este... Saqué unas cosas Acá sí Sí ordené un poco más Saqué muchos más desvines que ya estaban secos Todavía me faltan algunas cosas Pero esas cosas no las puedo hacer el día de hoy O sea no puedo limpiarlo Porque teniendo el otro mueble Ya voy a saber en dónde acomodarlas Las cosas que me faltan Como lo de los cajones y así Eso es todo por la limpieza de mi cuarto Ahora tengo que hacer tarea Tengo que hacer una máscara Ahorita en la universidad tengo clases de artes plásticas Y mi tarea es hacer una máscara Estuvimos trabajando en ella Yo la hice de yeso De vendas de yeso, no exactamente de yeso Muy bien, ya terminé la máscara Casi no me gustó Y no les grabé todo el proceso Porque me abrumé mucho Y ya son como las 7 Y tengo que ponerme a hacer una tarea Lo único que queda en nuestra to do list Es editar el video de mi cumpleaños Lo quería terminar ahora O sea lo quería iniciar y terminar hoy Pero no sé si va a ser posible Me voy a proponer editarlo a la mitad Y con eso es ganancia Y ya te quiero ya terminé crepúsculo y por primera vez voy a escuchar sol de medianoche nunca lo he leído escuchado ni nada y a muchas personas no les gusta pero siento que bueno ahí va 20 minutos el primer capítulo pero siento que sí me está gustando y 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 vamos a terminar este blog donde lo comenzamos en mi cuarto en mi cama me siento muy orgullosa de mi la verdad porque siento que hace mucho no hacía tantas cosas en un día o como que no me proponía hacer tantas cosas no lo sé tal vez ustedes no miren tanto pero fueron tres tareas eh limpiar mi cuarto hacer mis tareas y comenzar a editar un video y lo dejé a la mitad no lo puede terminar pero el hecho de avanzarle hasta la mitad o sea para mí fue como mucho o sea sí he sido productiva y y quiero que mis días se sientan más así porque he estado en una racha en la que no he estado haciendo nada pues nada productiva he dicho mucho esa palabra me ayuda muchísimo grabar espero haberlos inspirado en algo espero haberlos ayudado es normal tener días en los que no quieres hacer nada pero siento que se vuelve un problema cuando todos tus días se comienzan a veras gracias por verme y nos vemos en el siguiente video adiós